Dios bendiga a mis enemigos, a esa persona que me quiere ver mal, pero una cosa si le digo, cuando andaba raneando usted no quiso apoyar. Y ahora la envidia lo está dejando, hay muchos que me tiran y yo ni conozco. Y ahora la envidia lo está dejando, hay muchos que me tiran y yo ni conozco. Ahora dime dónde tú estaba, dónde tú estabas, cuando estaba roto. Ahora dime dónde tú estabas, dónde tú estabas, cuando estaba roto. Pa' mis enemigos, mira como bailo. . Qué una. . La envidia no mata pero mortifica y parece que teneis raraquiño porque te pica. Tú me milas mucho y yo sé que te quilla. Cuando llega la cuenza y yo salgo la manilla. Gira pausa, gira purop, y tú coa espeño y necesito le corpé. La mujer es que tú te le tiras, te rebotas, porque es que tú no tienes ni por las hojas, digo, ni por refrescos. La envidia lo está dejando loco. Hay muchos que me tiran que yo ni conozco. Si tú quieres luz, manga este foco. Cógelo a 10 para que no se funde el coco. Tú quillao y yo tranquilo, estamos pegados, eso no hay que decirlo. Prendimos la calla aunque no quieran admitirlo. Tu cuartos polonios así que derme saco el hilo, manilo. Tú quillao y yo tranquilo, estamos pegados, eso no hay que decirlo. Prendimos la calla que no querrán admitirlo. Te cuento por lo mío así que derme saco el hilo, manilo. Y ahora la envidia lo está dejando. Hay muchos que me tiran que yo ni conozco. Y ahora la envidia lo está dejando. Hay muchos que me tiran que yo ni conozco. Ahora dime dónde tú estaba. ¿Dónde tú estabas? Ahora dime dónde tú estabas, dónde tú estabas Pa' mis enemigos, mira cómo bailo Levo RD produciendo El final, el final, el final En esta vuelta vine con el rey de ellas El rey de las Dagor Bolín 47 Oye el sistema No te voy a decir que estoy pegado porque Me voy a fuerte respeto yo mismo Oye el flow Bolín 47 El rey de ¿De quién? El rey la cunita Dime only Mercedes